Tepetlaokstok, Maex. Pobladores del municipio de Tepetlaokstok reportaron la mañana del jueves el hallazgo de una toma clandestina de gas LP en un predio solitario. De acuerdo a versión de los residentes de la comunidad de Tulteca Teopan, el intenso olor a gas permitió ubicar una fuga de gas ocasionada por delincuentes llamados huachicoleros. La toma clandestina se encontraba en un predio ubicado a un costado de un camino de terracería denominado gasoducto Pemex. En dichos terrenos corren tuberías de 22 pulgadas de espesor de la empresa al servicio del Estado, por las que corren hidrocarburos y gas LP, al sitio. Arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, y de la Policía Municipal, así como personal de protección civil y bomberos del ayuntamiento, quienes resguardaron el lugar en espera del personal de Pemex. De igual manera, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, llegaron a la toma clandestina. Una cuadrilla de trabajadores especializados de seguridad física de Pemex retiraron la válvula y sellaron la toma. ¡Suscríbete al canal!